Gracias, gracias, eh. No, gracias a ustedes. Desde acá lo que tenemos que hacer ahora es... Sí, 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 es que digo. Dale. Así me están diciendo. No te confundas. De acá nos vamos al picado fino. Le pedimos al director que presente nuestro picado fino y que ahí nomás le pegue. En un minutito vemos las caras y las palabras de estas últimas 48, 72 horas. Así es. La lluvia no esperaba ni estaría radicando. Mi casa entró el agua y yo estoy casi sobre la calle 7. Por eso sé y por eso quise venir, porque sé lo que es tener el agua hasta acá, adentro de tu casa y perder todo. Hemos sufrido otra tragedia climática. Este tipo de situaciones que cada vez es más grave. Quiero agradecer la presencia de nuestra Presidenta de la Nación. Hemos priorizado en la primera etapa la atención humanitaria, dada la intensa lluvia que sorprendió a muchas familias dentro de sus hogares. La gente lo que tiene temor, lo que tiene temor, más allá de lo que perdió, que es material y que te da una bronca porque tú viste ahorrando y tenías tu buen televisor, tu buena heladera y demás, tienen el temor de seguridad. Dilú y tragedia, la palabra de los que hablaron. Hay gente que hablaba bastante, que a veces no hace tanto como habla, pero ahí está. Esto es cortito y en un minuto, un resumen de estas últimas 48, 72 horas. Entonces, tratamos de hacerlo lo menos tenebroso posible, ¿no? Pero la cosa está bastante dramática. Es igualmente tenebroso, pero... En La Plata, sobre todo en La Plata, en Capital y en Gran Buenos Aires. A ver, ¿qué cambió? La tragedia cambió la agenda para empezar y... Por lo menos la agenda corta. La agenda corta de la política cambió en estos días. ¿Qué cosas dejan de hacerse por la tragedia? Bueno, se dejó de hacer ayer cuando la presidenta va primero a Tolosa, va después al barrio Villamitre, detrás de Ensa Vedra. Dejó de hacer al mediodía un acto donde iba a hacer un relanzamiento de la democratización de la justicia. En principio lo pasó para el lunes. Habrá que ver si lo va a hacer el lunes. Vamos a ver. En principio lo pasó el lunes. ¿Cómo está el clima asociado? En principio estaba anunciada junto a la presidenta la presidencia de Susana Trimarco, la madre de Marita Verón. Suspendido entonces el acto, el acto de la presidenta. Esta noche tendrían que haber estado cenando la baña, lo dijimos hace una semana. Moyano. La baña Moyano y de la Sota. Segunda cena y ampliación. Y dirigentes bonaerenses. Dirigentes bonaerenses. Graciela Camaño, Luis Barrio Nuevo. Así es. Bueno, también por la tragedia del diluvio y... Aplazado. Y las muertes aplazado para la semana que viene. ¿Qué otra cosa es aplazado? Todo el mundo está esperando que caiga, a ver si pasa un poquito la tristeza. O sea, nadie cambia nada. No, lo van a hacer más adelante. Bueno, en la provincia de Buenos Aires también. En la provincia de Buenos Aires iba a haber mañana viernes, hoy ya viernes, pues son los dos minutos del día viernes, una reunión del peronismo bonaerense, todo el peronismo oficialista bonaerense, sin Scioli, ¿qué tal? Era parte del acogotamiento del gobernador. Lo hacían en la matanza, intendentes, funcionarios nacionales, el vicegobernador, legisladores, todo Scioli afuera, porque Scioli tiene un proyecto personal, dicen. Eso también se suspendió. ¿Y quién más suspendió? Los que estaban en conflicto. Ahí está. Suspendieron los maestros. El paro docente, el conflicto docente. La amenaza había para lunes martes y martes. La semana que viene, tres días de paro. Después de la tragedia, todo el mundo dijo, che, paremos un poquito porque la gente nos va a comer crudos. Sí. Y bien que harían en algunos casos. Los maestros bonaerenses, que ya hicieron ocho días de paro, lo que va del año, los tres de la semana que viene, los tres días de paro, los suspendieron. En eso cambió la, hasta ahora solo en eso, cambió la agenda política de estos días. Pero, tengo un datito más. Hubo algo por eso. Hubo algo que se hizo. Se está haciendo un congreso antimafia, acá en Buenos Aires. Los promotores son los integrantes de la ONG, la Alameda. Muy destacados. Muy vinculada al Papa. Al Papa Bergoglio, al entonces Cardenal Bergoglio. Exacto. Se ocupan del tema, combaten la trata de blancas, el trabajo esclavo, etc. La prostitución. La prostitución. A ver, muy vinculados al Papa Bergoglio, que llamó incluso a Vera, al dirigente principal de la Alameda, para felicitarlo por el cumpleaños, lo llamó desde el Vaticano. Todo el mundo sabe eso. Bueno, entre los participantes del Congreso Antimafia, que empezó ayer, siguió hoy y concluye mañana, entre los participantes, alguien que miró la lista, dijo, ay, mira estos ocho, porque a uno le dicen, ¿cómo se llama?, ¿qué profesión tiene?, ¿a qué institución pertenece? Hay ocho que pusieron institución a la que pertenece. ¿Cuál? Embajada de los Estados Unidos. Todo el mundo quiere estar cerca del Papa. Ahí es, así es. Ocho de ellos, ¿eh? Muy bien. ¿De acá nos vamos al medallero? Sí, señor, vamos. ¿Se terminó el picado fino? Acá. Qué rapidito. Medalla de oro, director, empezamos con los premios. A ver. Y acá está la medalla de oro. Que hasta la tragedia era el dato político de la semana. El gran dato político de la semana. El triunfo de Daniel Peralte, el gobernador de Santa Cruz, en la interna del perónimo de Santa Cruz, le pasó el trapo a los muchachos de la Cámpora, de máximo. Le ganó en 10 de los 14 distritos donde se votó. Así es. Y se quedó con el 80% de los congresales. Bueno, una paliza. Un muchacho que hace dos años que está siendo cascoteado por el kirchnerismo y por el gobierno nacional, ¿no? Así es. Peralta, no sé si la semana que viene, pero en la otra, cuando se vuelvan a juntar... A esas comidas. Moyano, la baña y la sota. Hay que empezar a decir Moyano, la baña y la sota, Peralta y más y más y más. Efectivamente. Ojo, ya va a llegar. Así es. Peralta, medalla de oro. Le ganó en Santa Cruz a Máximo Kirchner. No es poco. Medalla de plomo, director, por favor. Es... No, no... Está confugido. ¿Cómo le da más tímano? Pobre tímano, tiene más medalla de plomo. Sí. No es mucho. Y tiene... ¿Qué le pasó? La noche salió a... Le mandó una nota de protesta muy enérgica al embajador de Uruguay por las declaraciones que hoy hizo José Mujica sin querer. Él dice que no las hizo, que nunca se refirió a la Argentina. Le dejaron abierto un micrófono al presidente Mujica. Estaba hablando con un intendente. Y le preguntaron por la relación con Argentina. Y lo que se difundió, no es que, no sé, lo que se difundió es que Mujica dijo, esta vieja es peor que el tuerto. Sí. Una aguasada. Una aguasada. Hablaba de Cristina y de Néstor. Una guarangada. Hubo, a pesar de los desmentidos uruguayos, efectivamente, nota de protesta de la Cancillería argentina. Así es. Obligó a un tratamiento expeditivo en el Congreso que llevó dos semanas. Sí. Senados, diputados, todos fracturados, se votó casi, casi en partes iguales. Ajá. Aprobó el oficialismo, porque tiene mayoría. Bueno, es porque los iraníes iban a hacer lo mismo. No, no. Pero dijeron que iban a hacer lo mismo. No, pero no se sabe qué pasa con el acuerdo. Mientras tanto... Están en campaña electoral porque tienen elecciones en junio. Pero no iban a hacer lo mismo. Sí, no. Todavía no. Bueno. Eso malo para ti, Marba. Eso no es bueno. Y tampoco fue buena la presentación que hicieron. Ah, hoy leí algo de eso. Efectivamente. La AMIA y la DAIA pidieron formalmente a la justicia que dé por nulo el pacto... Inconstitucional. ...con Irán. Planteo de inconstitucionalidad del pacto con Irán. Y eso, eso no, muchachos, que uno conoce bien, del palo de ti, ¿no? Ahí exactamente. ¿Qué va a ser? Medalla de plomo. Música, por favor. Plomo, canciller. A ver, venga el Pinocho. ¿Qué viene? Que esta vez, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Dijo que los huevitos kinder, los huevitos kinder, eran sexistas, porque había huevito color celeste para los nenes y rosa para las nenas, y hoy la sexualidad es un poquito más variada que eso. Sexistas, los huevitos kinder. Digo, ¿se puede hacer política con otra cosa también? ¿Será cierto? ¿Será tan así? ¿Dijo la verdad? ¿Habrá dicho toda la verdad, por lo menos? Sexismo, los huevitos kinder, chicos, ya saben, pidan otra marca. O por ahí está, qué sé yo. Un pinocho de chocolate. Un pinocho de chocolate para el ubertino que, si algo consigue, es que se hable de ella. Así es, en eso estamos. En eso estamos. En 30 segundos venimos con el número de código, vamos a cerrar este programa. Ya estamos. Parc Tower Buenos Aires, El Luxury Collection Hotel, Avenida Leandro N. Alem, 1193.